Buenas, soy Javier Gamarra, arroba nechepate en Twitter, y os voy a comentar dos servicios muy útiles a la hora de trabajar con Angular o con Ionic. Los dos servicios son el Language Service y Augury. Vamos a ver primero qué es el Language Service. Language Service es una extensión para Angular, es un paquete que instalamos en modo desarrollo para que Angular nos sugiera y nos corrija pequeños errores de código dentro de nuestros templates. TypeScript está muy bien en el desarrollo de Angular porque nos permite evaluar si cumplimos los tipos, si cumplimos las restricciones y tenerlo autocompletado. Pero el problema es que de por sí en Angular no tenemos ese tipo de autocompletado dentro de los templates. Para eso la gente de Angular ha creado el Language Service. Vamos a ver cómo podemos utilizarlo. Simplemente tenemos que instalarlo en base a llamar a un npm install language language service y luego activar en vuestro IDE utilizado ese plugin, ese servicio, o instalarle y luego podremos comprobar cómo funciona haciendo alguna llamada a algún valor específico. Vamos a ver cómo lo podemos instalar. En nuestra consola podemos hacer npi de install. En concreto vamos a llamar a Angular language service. Vamos a hacer Angular language service y vamos a guardarlo para que nos lo guarde en el package JSON para modo desarrollo. Esto nos instalará el servicio de Angular y ya está instalado. Lo siguiente que tendríamos que hacer es en nuestro IDE activar el soporte para nuestro plugin avanzado de recomendaciones de Angular. Podemos ver primero su uso. Podemos aquí definir dentro de nuestra clase un elemento que por ejemplo sea un objeto de JSON. Este elemento lo podemos referenciar dentro de nuestro template. Vamos a hacer por ejemplo elemento.value. Y si hacemos referencia a value2, nuestro IDE ya es un poco inteligente y nos está diciendo que no tenemos resuelta esta variable. Nos está diciendo que esta variable no se está resolviendo. Pero si activamos el modo dentro de nuestras preferencias, dentro de TypeScript, usar TypeScript service, configurar y usar el language service, en este caso simplemente para WebStorm, en vuestro plugin, en vuestro IDE será de forma diferente, el mensaje cambia. Porque Angular puede hacer más comprobaciones y nos está saliendo directamente un mensaje específico de Angular. El identificador valor 2 no está definido y Object no contiene ese miembro. También nos permite hacer autocompletado para corregir y vincular el miembro correcto dentro de nuestro objeto. Eso es las características de Angular Language Service. Una extensión que nos permite autocompletar y hacer sugerencias sobre si estamos usando la variable correcta dentro de nuestros templates. Vamos a ver después otra extensión útil en el desarrollo de Angular. Esa es Augury. Augury es una extensión de Chrome, de navegador, que nos permite analizar y ver si nuestra aplicación, qué características del router tiene, qué tipos de inyecciones estamos usando, qué componentes y atributos tienen configurados o qué algoritmo de detección de cambios tenemos configurados para nuestros diversos componentes. Si entramos en nuestra aplicación, que tenemos aquí cargada, es una aplicación muy sencilla, podemos acceder a la pestaña de Augury dentro de las herramientas de desarrollo, una vez instalada la extensión. Y Augury es capaz de analizarnos todos los valores de nuestra aplicación. Es capaz de bajarse la jerarquía de componentes y decir qué tipo de componentes tenemos cargados dentro de nuestro componente raíz. Podemos ver también nuestro árbol de navegación en base a un router. Podéis ver que tenemos un componente raíz, tres componentes hijos, y este componente hijo a su vez tiene su propia navegación y está cargando otro componente. También podemos ver, por anotación de la Lazy, que este módulo se está cargando de forma Lazy. Estamos utilizando la parte de la Lazy load de módulos y Augury es capaz de detectarlo y comentarnoslo. Y por último, podemos listar todos los módulos que tenemos definidos en nuestra aplicación e ir viendo los diferentes valores y de todas las características del módulo. Tanto qué imports de otros módulos estamos usando, qué estamos exportando, qué componentes directivas o pipes estamos usando y cuáles estamos exportando. Toda esta información está disponible dentro de este plugin de Chrome llamado Augury. Podéis también debuggear y ver el algoritmo de detección que estamos usando a nivel de cada componente. Como es muy útil, os recomiendo que lo uséis y que os lo instaléis y que os juguéis con vuestra aplicación. Nada más. Estoy disponible en mi cuenta de Twitter, arraba en Echepad, y por favor, haced un like al canal o suscribíos. Muchas gracias. 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 Gracias.